Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a estos debates de habla canaria. Volvemos ya con nuestra última mesa de debate, con el último bloque temático. Esta vez vamos a hablar de la crisis de crisis, del cambio climático. Es verdad que estamos ahora imbuidos en una crisis muy grande, pandémica, que nos ha demostrado los vulnerables que somos, sobre todo en Canarias. Pero esto no es más que una antesala de lo que nos puede pasar a largo plazo si no ponemos coto al cambio climático, que además ya está creciendo tan tan grande que ya está superando las previsiones que tenían los científicos para final de siglo, en muchos campos. Claramente el cambio climático es el primer reto de la población mundial, pero estamos tardando un tanto, tantísimo en actuar, que pronto los efectos no solo serán irreversibles, sino que ya se están notando y no estamos adaptados a ellos. No tenemos ninguna configuración de nuestra sociedad adaptada a esos problemas que van a venir en pocos años. Los que lo sufrirán, sin embargo, no van a ser tanto esos que nos están gobernando ahora mismo y los que tienen esa potestad de tomar decisiones. Si no más bien nosotros, los jóvenes, que desde nuestra pequeña situación estamos intentando tomar medidas, aunque sean pocas y a veces no tengan demasiada repercusión, pero ahora desde nuestra situación lo único que podemos hacer es poner nuestro granito de arena hasta que nos dejen entrar en esas instituciones. Canarias además, en este sentido, va a ser una de las comunidades, una de las regiones más afectadas por el cambio climático, a pesar de que no es exactamente la que más contribuye a él. Entonces, después me dirán bien los expertos, porque son los que saben, pero nuestro porcentaje de CO2 emitido es irrisorio, es muy bajo, pero sin embargo, al ser islas, al estar alejadas y al estar en nuestra posición en medio del Atlántico, vamos a sufrir muchísimo ese calentamiento global. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de debatir con estos expertos. Insisto, insisto, sobre lo que nos enfrentamos y hacia dónde vamos. Entonces, como siempre, como hemos hecho hasta ahora, vamos a hacer las tres reflexiones. Nuestra primera reflexión es en negativo. Obviamente esto es una crisis de crisis. Para los jóvenes es otra crisis más añadida a la que se nos viene fraguando desde el 2008, esa crisis económica. Luego tenemos la crisis pandémica. Probablemente hay una crisis intelectual en medio, que yo lo lanzo aquí también. También ayer estábamos hablando de esas crisis acumuladas como una matriusca que nos comentaban ayer algunos de nuestros expertos. Y esa, obviamente, es la razón por la que vamos a estar todos los jóvenes en unas continuas crisis, que vamos, que no paramos de estar en esto. Pero tenemos, bueno, también tenemos cosas en positivo. A raíz de la COVID, hay muchas propuestas que han surgido en base a iniciativas promovidas tanto por investigadores como movimientos sociales, de ecología de activistas, por ejemplo, no sé, lo que hemos visto recientemente en la tejita. Eso es un movimiento ecologista que al final ha resultado y ha conseguido sus resultados de que paralicen esa obra. Y por último, pues una reflexión para nosotros, para los jóvenes. Obviamente estamos ante el reto más importante a nivel mundial y obviamente nosotros tendremos que liderarlo. Así que nos queda mucho por delante, pero yo creo que estamos mucho más concienciados de los que nos precedieron. Así que sin mal voy a presentar a las personas que hoy van a estar en esta mesa. El primero es Javier Peña, que es fundador de Hope, en pie por el planeta. Una de las plataformas más importantes a nivel mundial de difusión de información sobre el cambio climático. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, Verónica. También nos acompaña el doctor Aridane González, oceanógrafo y ha sido presidente del Comité de Cambio Climático aquí en Canarias. Y además es investigador y conoce la situación de las islas perfectamente y nos mostrará en qué podemos hacer los ciudadanos para paliar este cambio climático en Canarias. Hola, Aridane. Hola, buenas tardes, Verónica. Buenas tardes a todos y todas. También nos acompaña hoy Yanira Cáceres, que es consultora ambiental y presidenta de Anfuer, una asociación de ayuda a la naturaleza en Fuerteventura, que también está muy implicada en este reto. Hola, Yanira. Yanira, ábrete el micro para decirnos hola. Me confié tanto con lo del mutuo. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes al compañero y compañera. Y por último, en esta mesa vamos a tener a Teneri Rivero, que es bióloga, experta en ecosistemas canarias y su conservación, y podrá poner su punto de vista de cómo el cambio climático también está afectando a nuestro pequeño entorno isleño. Hola, Teneri. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, chicos, yo quería empezar un poco preguntando directamente, lanzando esta pregunta. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Estamos yendo por el camino correcto? ¿O nos hemos desviado totalmente y esto ya se ha ido de madre? ¿Quién quiere empezar? Adidane, venga. Bueno, evidentemente no, porque si lo hubiésemos hecho bien y lo hubiésemos estado haciendo bien en el tiempo reciente, no estaríamos hablando ahora de los escenarios climáticos que tenemos. No solo ya en la actualidad, sino además todos los datos que dan soporte a las proyecciones futuras, que viendo los datos actuales de emisiones de dióxido de carbono, de gases de fútbol invernadero, nos estamos poniendo por encima del peor escenario posible que teníamos hace pocos años dentro de las proyecciones que hacía el IPCC y que tanto se hablan de ellas en las cumbres del clima. Pero ya no solo eso, si además vemos día a día, y hace escasos minutos que acabo de tuitear algo así, si para poner una plataforma petrolífera necesitas unos días o una semana para que te den el permiso, pero para poner un aerogenerador experimental, para hacer ese cambio de modelo energético y dejar de emitir, pues necesitas meses o años, pues entonces no estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué opinas, Antenery? ¿La cosa está cambiando o cómo lo ves? Pues como comentaba el compañero Aridane, las cosas deberían haber sido bastante diferentes desde hace ya muchísimo tiempo, pero por no tocar solo y mandar un mensaje negativo, creo que hay muchísima gente que a día de hoy, y sobre todo los jóvenes, que necesitan un cambio ya radical y que hay, pues no sé, bastantes movimientos o conciencia un poco, una especie de conciencia social y que queremos un cambio, aunque lo realmente positivo hubiese sido que ese cambio se hubiese producido hace ya bastantes años atrás. Yanira, ¿qué opinas de esto? ¿Y crees que los jóvenes tenemos suficiente poder para hacer ese cambio, a pesar de que haya muchas iniciativas? Claro, cuando preguntabas, ¿lo hemos hecho bien? Bueno, depende de qué escala generacional lo preguntemos, ¿no? Pero está claro que los jóvenes son el presente, estamos ya cansados del discurso de que los jóvenes son el futuro, ¿no? Los jóvenes son el presente, y yo siempre digo que si los jóvenes tenemos un poder, y es que podemos sacudir precisamente ese presente para cambiar el futuro, ¿no? Entonces, yo soy una persona muy defensora de todas estas acciones y todas estas intervenciones que están haciendo desde los grandes movimientos juveniles, y que se están también repercutiendo a escala global y local, ¿no? Todos conocemos la gran influencia que ha tenido Greta Thunberg en la población, pero es que hay muchísimos jóvenes que son Greta Thunberg en muchísimas localidades y también en Canarias, ¿no? Entonces, yo también creo que es la hora de escuchar el presente para poder cambiar el futuro. No sé si Javi tiene algo que decirnos, sobre todo a nivel de información, ¿hay suficiente información sobre lo que tenemos o estamos infoxicados de tanto cambio climático? ¿Y se está haciendo bien la información de cambio climático? Javier, el micro, Javier. Sí, pues, gracias. Perdón. Pues, justamente, en este ámbito de la información y de la comunicación, es un campo absolutamente paradójico. Pues, es decir, hay muchísima información sobre los eventos puntuales que están ocurriendo en todo el mundo, pero, desde luego, los medios de comunicación están fallando en trasladar la alerta, la emergencia, que sí están intentando trasladar los científicos de todo el mundo, y, desde luego, el nivel de emergencia y de comprensión del punto clave de la historia en el que estamos, de la importancia que tienen los cambios que tenemos en nuestras manos en esta próxima década, no está ni en la actualidad mediática, ni en la calle, ni en el Parlamento. Es decir, está totalmente separado la ciencia, el nivel de urgencia que están trasladando los científicos. Hace unos días leía un hilo de Twitter de un científico de la NASA que decía soy un científico que está subido en un tejado gritando y nadie me oye. Esta sensación que han expresado muchos científicos ya de esto está pasando la mayor crisis de la historia de la humanidad, estamos al borde y a ver los medios de comunicación y hablan del último cotidio político, la última discusión en el Parlamento, y esto pasa como de pasada. Desde luego, es desesperante de esa falta de sensación de emergencia en los medios de comunicación y en la calle y en el Parlamento. Aridane, ¿tú te sientes así? Sí, más o menos, como casi todos, yo creo. Y, además, más o menos en la línea en la que vas a vivir, también a mí a veces me gusta entonar el megaculpa. Muchas veces hablamos de, como las proyecciones se hacen a largo periodo de tiempo, durante muchos años se ha hablado de cambio climático y hablando de lo que va a ocurrir en 100 años. Y muchas veces se ha obviado que es que no hay que llegar a 100 años. Los efectos del cambio climático, no solo en Canarias, sino en el mundo, llegaron hace 30 años. Y los estamos viendo día a día. Y al final, si uno analiza cómo es el ser humano en sí, el ser humano no está preparado para reaccionar a cuestiones que le van a invadir en 100 años. Está preparado para el impacto de una pelota, para el impacto de algo reciente y ahora justo. Entonces, lo que hay que demostrarle es que su economía, su calidad de vida, su ritmo del día a día está altamente afectado por el cambio climático. Y eso creo que fue un mensaje que se erró hace muchos años atrás y que ya ha ido cambiando y que por suerte, ahora sí es verdad, la juventud sí que tiene ese conocimiento. Gran parte de la juventud, evidentemente, porque luego las fake news nos están haciendo daño también porque cuelan un sector de la sociedad y también en parte de la juventud. Pero sí que tiene ese arma, ¿no? Ese arma de decir, oye, es que cuando yo era pequeño ya teníamos el impacto y ahora esto me repercute en mi calidad de vida diaria. ¿Creen, bueno, que con la crisis del coronavirus hemos visto que nos ha impactado directamente y a lo mejor nos hemos olvidado un poco del cambio climático a Teneri? Pues sí, un poco es la... Dentro de las crisis sociales, de las crisis de la sociedad sanitaria, siempre el tema medioambiental es el último mono, por decirlo de alguna manera, es el olvidado. Entonces, también se ve un poco cómo hemos ido evolucionando, hemos ido un poco sensibilizándonos la población con el tema, por ejemplo, de los residuos, del gasto energético, y de repente tenemos esta crisis sanitaria que nos ha afectado de manera global y vemos cómo esos pequeños pasos que hemos dado hacia adelante con la crisis del COVID, hemos dado como unos cinco o seis pasos hacia atrás. Entonces, siempre parece que en la sociedad todo lo que nos afecta es mucho más importante que el medioambiente y eso es simplemente porque nosotros tenemos como si el medioambiente, la naturaleza, la biodiversidad fuera algo externo o que no fuera parte de nosotros mismos. Eso es lo que aún la gente creo que le cuesta todavía aceptarlo o integrarlo, que somos eso exactamente. Así que creo que sí, creo que la crisis del coronavirus ha afectado, pero vamos, de manera exagerada, extrema, al medioambiente o a los pasos que hayamos hecho en avance positivo para mejorar. Supongo que un poco han visto que el foco informativo, sobre todo, ha pasado, por lo menos yo lo he visto, el foco informativo ha pasado de lo que era cambio climático a ahora coronavirus, única y exclusivamente. Así que no sé si tenéis alguna propuesta de, ya que estoy yo aquí, por ejemplo, que soy medio, ¿cómo los medios podrían volver a captar esa atención? ¿O cómo pueden ustedes, investigadores, consultores, personas que se dedican a esto, volver a atraer la atención de los medios, que al final son los que intentan un poco cambiar todo esto? Yanira, por ejemplo. Sí, justamente a mí me parece un poco paradójico, ¿no? En el sentido de que la Organización Mundial de la Salud desde el año 2000 comenzó una iniciativa que se llamaba Una sola salud, una sola salud igual un solo planeta, ¿no? Entonces, precisamente se estaba hablando de que estaba más que demostrado que el 70% de las pandemias y de muchas enfermedades eran todas de origen zoonóticos, ¿no? Entonces, sabíamos que venían precisamente por la degradación de los hábitats, la destrucción de los mismos animales que tienen que buscar o adaptarse a nuevos hábitats, surge la interrelación con el ser humano y ahí es donde llega esa transmisión, ¿no? Entonces, se estuvo trabajando muchos años en esta iniciativa de Una sola salud, pero ahora, de repente, es lo que estaba diciendo Teneri. O sea, ahora, de repente, tenemos una crisis sanitaria que sabemos que es una crisis dentro de otra crisis mucho mayor, pero no se está dando esa difusión, esa repercusión. Yo, por mi lado profesional, cuando trabajo implementando planes de sostenibilidad en industrias como es la industria del cine y con muchísima satisfacción dimos un montón de, como decía Teneri, ¿no? Dimos un montón de pasos, se estaba implementando la sostenibilidad en una industria que inicialmente parece que no puede tener efectos contaminantes porque es rodar, ¿no? Pero todo lo que hay detrás sí que lo tiene. Entonces, se habían hecho decálogos, se habían hecho un montón de trabajos y ahora, de repente, claro, te llega un protocolo COVID que implica una generación de residuos que ya habíamos reducido totalmente. Entonces, bueno. De hecho, Teneri, dané, has dado muchas de estas propuestas, por ejemplo, que se hicieron desde el gobierno de Canarias. Has visto que se ha paralizado todo bastante, ¿no? Bueno, en ese sentido no tanto, porque al final, digamos que los técnicos más o menos del gobierno, los investigadores y demás siguen trabajando en su línea, pero sí es verdad que se ha retrasado todo porque al final con la cuarentena y demás muchísimas cosas se han retrasado. Pero a mí, lo más que me llama la atención es, y vuelvo a lo que decía antes, al final te ves como la sociedad está hecha para impactos rápidos. De repente impacta la pandemia y todo el mundo se olvidó que los guantes, que las bolsas, que las mascarillas, etcétera, van a un sitio concreto. No a la calle, no al mar, no a los barrancos. Pero es que si vamos más allá, se hizo un estudio en Canarias durante la pandemia y crecieron los vertederos ilegales. Y esos vertederos los ha hecho alguien. Personas que les da igual al final la sostenibilidad, el desarrollo, etcétera, etcétera. Y lo que vemos es que al final todo se reduce a conductas. Y sí es verdad que vemos un montón de personas que intentamos estar alineados con el compromiso por el planeta y ahí vemos los movimientos juveniles. Pero hay unos pocos que hacen muchísimo ruido, por llamarlo de alguna manera, y eso nos impacta directamente. Y en cuanto a los medios, pues yo es que lo tengo claro. O sea, al final esto tiene que ser un compromiso de todos los sectores socioeconómicos de Canarias y del mundo. O sea, por mucha pandemia que haya, tiene que haber atención a la pandemia. Obvio, porque es importante y además nos impacta directamente a la salud. Pero también tiene que seguir habiendo ese compromiso por la ciencia. Al final, yo por ejemplo, me han llamado recientemente los medios para hablar de cambio climático por alguna cosa concreta, en algún momento concreto. O porque Donald Trump ha dicho que los incendios no tienen nada que ver con cambio climático. Por alguna cosa sí. Pero la realidad es que en este tiempo seguimos sufriendo impactos por el cambio climático. Ya hemos visto cómo ha pasado todas las tormentas tropicales hace poco en el Atlántico, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber un compromiso al final de los medios de seguir manteniendo viva pues esa transferencia de conocimiento y divulgación a la sociedad. Mira, ahí, bueno, no sé si alguno quiere añadir algo más, que les veo por ahí un poco lazado. Si no, sigo. Mira, en el canal de YouTube y en Facebook pueden las personas hacer preguntas, los que nos están viendo. Y Alexandria Medina nos pregunta que qué haría falta para tomar conciencia y frenar el cambio climático. Y si es tarde para hacer algo. Yo creo que estas son las preguntas tops de esto siempre, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Javier, por ejemplo. Sí, a mí me parece que sería fundamental trasladar de forma veraz la información que están manejando los científicos a la ciudadanía. Me parece que en prime time en televisión española debería haber un programa semanal con muchísimos medios sobre, de divulgación y de alfabetización climática para la sociedad. Porque es decir, si no sabemos el punto en el que estamos, evidentemente no podemos tomar las decisiones oportunas para priorizar estas decisiones que hacen falta. Y en cuanto a si estamos ya fuera de tiempo, nunca se está fuera de tiempo para no empeorar la situación. Evidentemente, ojalá estuviéramos en 1990 y tuviéramos 30 años de planes para llegar al punto en el que estamos hoy. Pero, es decir, el tiempo que queda es muy poco. Se está trabajando, estamos viendo, por suerte, en las últimas semanas cambios muy esperanzadores, tanto en la Unión Europea con su actualización de objetivos de reducción de emisiones, un montón de fondos de inversión que están presionando a los principales contaminantes para que se alineen con los objetivos del Acuerdo de París, o si no, les van a tumbar las presidencias de sus empresas. Es decir, están habiendo pasos que van en la buena dirección, pero aún así estamos muy lejos de alinearnos en la senda de permanecer por debajo del rado y medio. Estamos muy lejos. Entonces, es un momento de tomar conciencia, de presionar con el voto, con la movilización, con la compra, con todo lo que tengamos a nuestro alcance para aportar que los cambios lleguen a tiempo. Yanira, ¿qué te parece? Bueno, yo, como dije antes, soy también una persona muy optimista y siempre digo que no hace falta talar todos los árboles para ver el bosque, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Pues que los pequeños actos cuentan, cuentan y mucho. Entonces, yo siempre incido en educación ambiental, educación ambiental, educación ambiental. Evidentemente, los gobiernos tienen su parte, la ciencia tiene la suya, pero la participación ciudadana es fundamental para alcanzar estos grandes objetivos. Entonces, sigo insistiendo en trabajar de manera transversal esa educación, no solamente de una manera formal, también de una manera no formal. Y sobre todo, que lo hagamos de una manera diferente, ¿no? Ahora hay muchísimas iniciativas de ciencia ciudadana. No sé qué opinará Aridane de esto, pero a nosotros, por ejemplo, desde la Asociación Abanfuert, nos ha permitido muchísimo acercar a la población a cuál es el problema y qué es lo que estamos haciendo. O sea, trasladar un muestreo y una identificación de microplásticos o de basura marina en una costa con un taller de participación ciudadana, nos ha permitido acercar a la gente al problema y reaccionar y empezar a tomar conciencia, ¿no? Entonces, creo que ese también puede ser uno de los grandes objetivos. ¿Ariena? Yo totalmente de acuerdo con Yanira, ¿no? Al final, tenemos que hablar de... Para mí, el eje principal es la educación. Educación y mucha educación. Pero no educación en la edad escolar. Es educación a todos los ejes de la sociedad. Desde que uno es pequeño hasta que uno termina, pero también cuando uno es profesional, etcétera, etcétera. Al final, hay que educar a toda la sociedad. Porque, además, la educación es el único arma que tenemos para luchar contra todas las fake news que nos bombardean día a día en las redes sociales. No hay otra. Pero también creo que hay otro camino que hay que explorar. Y es la participación ciudadana, como bien dice Yanira, pero también bajar la ciencia a la sociedad. Al final, la ciencia, la burocracia... Podemos hacer un montón de planes, podemos hacer un montón de estrategias, pero si eso no llega a la gente normal, a la gente de pie, es imposible cambiarlo. Porque al final, lo que decía antes, la gente está preocupada del día a día. Tenemos que darles el cambio. Tenemos que hacer ese esfuerzo. De nada vale que queramos cambiar nuestro modelo de consumo energético hacia un modelo de autoconsumo, si luego es imposible que la gente lo pueda hacer. Queremos cambiar nuestro sistema de transporte para hacerlo un sistema de transporte sin emisiones. Pero si es un sistema que no está bien conectado, etcétera, etcétera, la gente no va a cambiar. Entonces, tenemos que dar esa herramienta también a la gente. Y es educación, pero también invertir en personas. Hay que invertir en las personas. La divulgación científica, ¿no? De la que siempre hablamos. Ateneri, ¿qué querrías decir al respecto? Pues, como comentaban los compañeros, Villanera y Aridane, el punto fundamental de todo esto es parte de la educación ambiental, de la divulgación científica. Y creo que realmente es por ahí por donde tenemos que ir. Creo sinceramente que la ciencia tiene muchísimos conocimientos, se avanza cada día a pasos agrigantados, todo el mundo que trabaja en la investigación hace, vamos a decir, pues todo lo... Ahora se me fue el nombre. Me voy a decir en inglés, los papers. O sea, todo lo que nosotros investigamos, que luego llega y eso no es capaz de saltar como esa barrera y llegar a la sociedad de qué nos vale de que todos nosotros, los científicos, hagamos esas investigaciones si al final el 90% de la población que realmente es la que tiene que recibir y aceptar esa información no la está recibiendo. Hay un montón de documentales, de blogs, de redes sociales, de grupos de investigación que se dedican a la divulgación y quizás lo que nos está fallando hasta el día de hoy es que no se llega a una información para todos los públicos. Yo me he dado cuenta por experiencias personales que en realidad la gente no es que tenga desidia en este tema y que no quiera saber o que le importe absolutamente cero el problema ambiental, sino simplemente que no entiende. Lo que comentaba Aridán en el tema de las fake news, la información falsa, ¿por qué corre tanto? ¿por qué llega a tantas personas? Creo simplemente porque una noticia falsa es básica de entender, aunque esté mal, aunque sea información errónea, llega a tanta gente porque la gente puede entenderla fácilmente, es algo básico que llega a todo el mundo. Entonces, si nosotros llegásemos con estos mensajes y pudiésemos llegar al resto de la población y de hacer llegar esta información o esta ciencia, estos conocimientos de manera bastante llana, yo creo que la sociedad tendría un cambio bastante radical en este aspecto. No sé si los demás compañeros opinan que eso, que la ciencia, hay veces que estamos con nuestro paper y con nuestros blogs de divulgación científica, lo que estamos haciendo es sensibilizar a gente que ya está sensibilizada con el problema. Entonces, tenemos que llevar esta ciencia a todos los públicos, ¿vale? Que sea para todos los públicos, es lo que siempre he visto que funciona, además. Yo sobre eso, si me permiten, solo dos apuntes y es que lo de la fake news, también es verdad que nosotros como investigadores o investigadoras no tenemos tiempo para todo, porque al final tenemos que investigar, dar clases, hacer gestión, etcétera, etcétera, y los que hacen las fake news tienen todo el tiempo del mundo para hacer eso, para sacar de contexto la información, etcétera, etcétera. Y luego, sobre la educación, tienes toda la razón, pero a mí me gustaría puntualizar en que tiene que ser una educación coordinada. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces hay un montón de eventos y un montón de saturación y corremos el riesgo de lo contrario, que la gente diga, bueno, ahí va, otra vez lo mismo, me lo están descontextualizando, ¿no? Yo me he encontrado en diferentes charlas con cosas como, mire, es que hoy está lloviendo mucho y eso es culpa del cambio climático, por ejemplo, ya está totalmente fuera de contexto. Al final, tiene que haber una educación, pero que esté armonizada, coordinada, pues porque si no, no se transfiere el mensaje con rigor y con veracidad y se termina difuminando la acción, ¿no? Al final, pues puede llegar a pasar a que haya en un mismo sitio diferentes eventos para lo mismo y al final la gente, pues termina yéndose a la playa. Verónica, al micro. Perdón. También nos pregunta, Abel, si creen que con los nuevos marcos legales, tanto a nivel nacional, ley, plan y el plan de adaptación, como a nivel regional, con la próxima ley de cambio climático, va a suponer un cambio de actitud por parte de las administraciones. Sí. ¿Quién quiere lanzar la piedra? Bueno, a mí no me importa. Yo espero que, por lo menos dentro del marco legal, sea una diferencia. O sea, evidentemente, si ahí tienes una ley concreta que le ponga barreras a la administración y le esfuerza a caminar por el sentido que tiene que ir en línea con lo que se estima a favor del cambio climático, pues tienen que entrar. O sea, no es una cuestión que puedan decir sí o no. Lo dice la ley y hay que pasar por ahí. Ahora bien, por ejemplo, con el plan de adaptación nacional, ¿es suficiente? Yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cambio climático, las administraciones se están centrando principalmente en la mitigación y los planes de adaptación hay que contextualizarlos a lugares concretos. no tiene el mismo problema en adaptación a Recife que Mogán. No tiene el mismo problema San Bartolomé de Tirajana que Tejeda. Eso hay que conceptualizarlo. Hay que verlo. Hay que analizar la vulnerabilidad a los riesgos. Y eso, ahí sí que es verdad que ojalá dentro de la ley futura de cambio climático de Canarias esté eso establecido. Porque hay que establecerlo. Y luego, por otro lado, lo que yo sí espero es que esta ley sea, digamos, una ley abierta a la ciencia y a lo que dije antes, a invertir en personas. Porque si al final hacemos leyes pero no tenemos personas para vigilar que se cumplan, hacemos planes pero no tenemos personas para hacer que se ejecuten, pues simplemente terminan siendo papel mojado. ¿Javi? Sí. Bueno, sobre estas dos sobre estas dos leyes decir que por supuesto que van en la buena dirección porque parten de un atraso de más de una década con respecto a muchos países europeos en cuanto a legislación climática y es de celebrar que se haga esto pero desde luego es una ley para haberla sacado en 2008 o en 2010 no en 2020 es totalmente o sea son totalmente insuficientes la ley de cambio climático aún está por ver en qué queda finalmente pero el borrador y todo esto pues desde luego ya les ha llevado el índice que llegan los fiestas en acción a los tribunales porque se queda fuera de los objetivos de los acuerdos de París y carece de ambición y de rigor científico y es una reducción totalmente insuficiente y además en un país que lo tiene todo para ser la potencia mundial en la transición energética convertirse en un exportador neto de energía y tenemos un sector de la construcción muy potente que se puede volcar en la rehabilitación energética para aumentar la eficiencia y reducir el consumo energético nacional tenemos una serie de factores que nos hacen ser totalmente privilegiados y desde luego aún no estamos viendo que se intente aprovechar con la ambición que requieren estos tiempos en los que estamos Ahora Aridán estaba poniendo las bases de que es verdad que cada territorio necesita una adaptación concreta pero nos podrías explicar un poco para la gente que lo está viendo y demás cómo está afectando el cambio climático a nivel local en Canarias por qué está afectando de forma distinta porque yo lo decía al principio pero un poco me gustaría que ustedes me explicaran cómo está afectando de forma distinta a Canarias que a otras regiones seguro que Ateneri sabe de esto Bueno partimos de la base que Canarias es un archipiélago somos islas somos un territorio bastante pequeño en mitad del océano y por ejemplo podríamos hablarlo con un ejemplo el cambio climático que es lo que todo el mundo todo el mundo conoce pues aumento de la temperatura podríamos pensar simplemente en que toda la biodiversidad ya sea de especies de plantas especies de animales que viven aquí de manera natural al subir estas temperaturas por ejemplo nosotros vamos a reducir se va a reducir la distribución de dichas especies podemos pensar en los ecosistemas de alta montaña en Tenerife por ejemplo en las cañadas del Teide vamos a tener una distribución ahora que es la original vamos a decir la que está ahora mismo de especies de plantas y de animales que con un aumento de esta temperatura lo que va a suceder es que se vaya o sea se vea una reducción de la distribución de estas especies entonces aquí que sucede con las especies que no podemos migrar hacia los lados porque tenemos más las especies terrestres estamos hablando tenemos que migrar en altura en altitud ya sea hacia abajo o hacia arriba y por ejemplo en las especies de los ecosistemas de alta montaña el factor limitante no sería en sí la temperatura máxima sino más bien la mínima cuando deje de haber esa mínima porque empieza a ser las temperaturas mucho más cálidas esas especies van a tener que ir subiendo un poco más para ir buscando ese hábitat que sería pues el adecuado entonces vamos a perder muchísima biodiversidad hablando por ejemplo con este con este ejemplo que sería el de aumento de la temperatura y que vamos somos un territorio bastante pequeño somos bastante sensibles ya que es eso ya tenemos un aislamiento del continente todas las especies que viven aquí llevan miles de años incluso algunas millones que llevan pues adaptándose y en equilibrio evolucionando unas con otras que nosotros le metamos un cambio tan radical y de golpe va a ser que muchas no se puedan adaptar a esto y Yanira en Fuerteventura como están viendo ya se nota el cambio climático bueno yo no me considero una experta científica para hablar de cambio climático me quedo más siempre en la parte de la de la de la participación ciudadana la divulgación pero evidentemente en Fuerteventura llevamos tiempo viendo todos los efectos de la desertización Fuerteventura es la aridez porque sin gracia desafortunadamente entonces sí que no solamente podemos pensar en una pérdida de biodiversidad como bien decía Teneri sino que también estamos hablando de efectos sociales o sea estamos hablando de cambios estamos viendo que están desapareciendo la actividad agrícola por ejemplo lo cual está fomentando aún más toda esa pérdida de biodiversidad y degradación de los propios hábitats que si bien tenemos una red de espacios naturales protegidos en Fuerteventura y una red Natura 2000 importante porque hablamos del 33% del territorio que de alguna manera está en categoría de protección contamos con planes de protección pero con el principal problema que decía Aridane no tenemos personal que haga cumplir los planes y las normativas de gestión de esos espacios naturales entonces pues nos encontramos en esa situación y evidentemente son efectos del cambio climático se sigue apostando por recuperar actividades tradicionales como puede ser el cultivo con gavias pero necesitamos a gente que después trabaje esas gavias y por ahí es por donde tenemos que seguir trabajando por esa implicación y esa participación ¿no? Aridane tú estás mucho eres oceanógrafo sabes perfectamente cómo está el estado del océano ahora mismo que es básicamente a lo que somos más vulnerables porque es lo que nos rodea y además tiene mucha implicación en el cambio climático ¿cómo está ahora mismo a nuestro alrededor y cuáles son las previsiones? Mira al final el cambio climático lo que está provocando es que hayan cambios tan importantes que unido a nuestra mala acción pues estemos en el escenario perfecto para que haya una catombe y la tropicalización como bien hablaba baterería antes si esto lo llevas al mar donde la temperatura superficial cada vez es mayor y a eso le añades plataformas barcos etcétera etcétera que introducen especies que están adaptadas a esas temperaturas pues lo que provocas es que haya pues una invasión de especies un crecimiento pero si además de eso le metes el dióxido de carbono que hay en la atmósfera y que penetra y que se ha podido medir en estaciones de series temporales y en Canarias por ejemplo hay dos que son referencia internacional una atmosférica en Isaña y otra marina la Stock al norte de Canarias una ejecutada una por la EMET que es la Isaña y la otra ejecutada por Plocan y el grupo Quime de la Universidad de Las Palmas que ha medido durante 25 años la absorción de dióxido de carbono en la zona de Canarias y cómo se acidifican nuestros mares pues al final ves que tienes el cóctel perfecto pero ya no solo eso es que además el cambio climático provoca que esté aumentando el nivel del mar y ahí por ejemplo no se ha hecho nada en materia de adaptación a mí me llama mucho la atención en los debates oír cómo nos preocupa perder siete u ocho metros de playa de aquí a final de siglo pero a pocas personas he oído hablar de la seguridad de las instalaciones que de verdad son importantes como una potabilizadora como una depuradora que también están al nivel del mar y eso se soluciona con adaptación pero la adaptación no es una cuestión que puedes hacer de hoy para mañana o que puedes hacer una vez pase el fenómeno extremo tienes que hacerla con la antelación suficiente para que no te pase es verdad que trabajamos con digamos un montón de incertidumbres porque al final los sistemas naturales abiertos son inciertos muchas veces puedes predecir que hay una tormenta y a último momento cambia de dirección la tormenta pero la realidad es que el escenario se conoce perfectamente no solo en Canarias sino a nivel internacional y además a eso hay que sumarle que Canarias está en medio del océano Atlántico está afectado por el afloramiento tenemos todo como decía Javi antes para hacer una referencia no solo nacional sino también internacional en Canarias pero falta lo que también decía Yanira ahora y que dije yo antes también invertir en personas un cambio burocrático sí invertir en personas para poder desarrollarlo pero si seguimos hablando de fenómenos climáticos al día de hoy ya se nos olvidaron los incendios que devastaron Gran Canaria y que al final están relacionados con el cambio climático a pesar de que Donald Trump siga diciendo que en Estados Unidos no allí no porque son diferentes pero aquí sí que tienen una relación directa por la pérdida de humedad en el suelo la sequía etcétera etcétera los impactos que eso tiene en la agricultura que tiene en la ganadería podemos seguir hablando horas de impactos reales que se han visto en los últimos 30 o 40 años en Canarias y a todo esto al final pues también tenemos que sumarle nuestro camino corriendo y rápido a la linealidad y hemos perdido el entorno de la circularidad y hemos llegado a construir ciudades o pueblos considerando el agua que es un bien escaso en Canarias que además disminuye la cantidad en relación al cambio climático lo hemos considerado un residuo y ahí tenemos grandísimos problemas de desertización en Canarias siendo evidentemente la punta del problema Lanzarote y Fuerteventura pero tenemos un montón de impactos y yo creo que ya pasó el momento de los planes ya pasó el momento de las estrategias si sientas a 5 científicos y a 5 divulgadores y a 5 personas que hagan participación en una mesa se van a entender perfectamente porque el escenario lo conoce todo el mundo que se dedica a esto ahora lo que es momento es de invertir para que esos planes ya pasen a ser realidad lo que no puede pasar es que estemos hablando de planes a 40 o 50 años y seamos incapaces de cambiar cosas como decía antes de poder poner aerogeneradores en marcha para cambiar la tecnología para que haya más desarrollo de la economía azul más desarrollo de la economía circular en ese entorno rural para dinamizarlo etcétera ahora me estaba acordando cuando estabas comentando me estaba acordando yo de las microalgas o más recientemente de estos huracanes que se han formado todos a la vez bueno muy cerca del Atlántico y demás que al final todo esto perdona Verónica de hecho ese verano de las floraciones masivas de cianobacterias que mal llamaron microalgas es un ejemplo al final de qué pasa con la divulgación hubieron medios que sí o sí tenían que atribuir toxicidad cianobacterias y relación con las aguas depuradas para mí lo mejor de ese fenómeno fue que salió a la luz un problema que tenía Canarias desde hacía 30 años que era la falta de depuración de aguas pero se demostró científicamente que no había relación pues a día de hoy todavía sigue habiendo gente en la prensa y en instituciones públicas defendiendo que tienen una ración directa y no hay ningún artículo en ningún sitio que lo demuestre y ese es el evento cuando en realidad a mí como científico como ciudadano lo menos que me preocupa es que crezcan cianobacterias en Canarias a mí me preocupa que crezcan floraciones de algas tóxicas mareas rojas etcétera etcétera que sí que son cada vez más o son digamos más favorables en condiciones de temperaturas más altas como la que tiene Canarias en condiciones de pH más bajos como los que va a tener Canarias en condiciones de aumento de polvo etcétera etcétera y Canarias tiene todos estos ingredientes para el futuro Javi te voy a ir sintiendo no sé si quieres añadir algo a este bloque Dejo la palabra a la gente si quieres Mira nos pregunta también Marlet Santana Vivas sobre educación de nuevo vuelven a retomar un poquito lo de la educación hay dos preguntas que van sobre esto primero ella nos pregunta si les pueden dar tres o cuatro consejos prácticos para colaborar con la sostenibilidad en casa para mejorar el planeta y también Tairi Rivero nos dice tiene relación también porque va sobre educación y nos dice si algún consejo para conseguir aulas sostenibles en educación infantil con los peques Yanira por ejemplo Sí pues bueno cuando hablamos de sostenibilidad es súper complejo y además es un aspecto que me decía antes que no hace falta talar todos los árboles para ver el bosque que podemos tomar medidas concretas pero sí tenemos que contextualizarlas bueno yo además de ser consultora ambiental ambientóloga presidenta de Abanfue trabajar con jóvenes soy madre entonces me afecta bastante y además madre que intento ser participativa estar en el consejo escolar en el APA y en todo lo que se pueda ¿no? entonces siempre estamos llevando este tipo de acciones así que me ha gustado un montón la pregunta ¿no? pues miren yo siempre tengo una cosa que llamo el kit sostenible imprescindible de mi hijo para ir al colegio ¿no? entonces algo tan sencillo como llevar una botella que pueda ser reutilizable principalmente que no sea de 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 plástico ¿no? sino que pueda ser de un material como así inoxidable sustituir en algo tan sencillo ¿no? como cuando tenemos las fiestas del cole ahora no sé cómo serán un poco estas fiestas si en grupos burbujas o desaparecerán pero cuando nos piden los profes a la madre de no sé quién le toca traer los cubiertos de plástico y te lo dicen así ¿no? pues una madre un poquito meticulosa y dice por favor yo los puedo traer biodegradables de bambú o los puedo traer una vajilla después me los llevo a mi casa yo los lavo no tengo problema y ahora evidentemente si lo que está por aquí llevando Maridane el tema de las mascarillas por favor vamos a utilizar mascarillas higiénicas que puedan ser reutilizables aunque desgraciadamente hay muchos centros educativos que han cogido la medida de solo permitir las mascarillas quirúrgicas eso por un lado teniendo en cuenta la sostenibilidad del día a día cosas que son muy fáciles o llevar la comida la merienda del cole en un tupper que podamos traer y llevar a casa y sobre todo evitando residuos evitando esos envases que no son que no son necesarios y después para las aulas comentaba las aulas de infantil si no mal recuerdo ¿no? bueno pues en esas aulas de infantil yo creo que son cosas genéricas que hacen que se pueden hacer referencia a todos los centros ¿no? la iluminación la iluminación no tener esas clases oscuras con ese apantallado que muchas veces además no es el correcto sino vamos a intentar tener iluminación natural y aprovechar sobre todo esas horas de luz y después pues las acciones básicas y fundamentales de aplicar la regla de las tres R reducir, reutilizar y reciclar y no propiciar el uso de materiales que no sean necesarios y sobre todo que sean plásticos ¿no? Ateneri ¿qué consejos les darías para intentar ser más sostenibles? Pues creo que tanto para lo que hacían en la primera pregunta que es para casa tanto como la segunda para las aulas de de magisterio infantil creo que todo lo que ha dicho Yanira lo podríamos incluso englobar en en tener una una máxima ¿no? una premisa que sería siempre reducir es que si intentamos reducir con todo con nuestra huella reducir con los envases reducir con el gasto energético yo creo que podríamos llegar a ser personas muchísimo más sostenibles y también otra cosa que es lo que hablábamos antes también del tema de la divulgación se puede ir practicando ya hablábamos antes también que no es solo la educación en base como al infantil sino en todos los aspectos pero yo creo realmente que que si se empieza de tan temprana edad y que tengas a un profesor o una profesora que te que te incite y que te haga ver la importancia de lo que es reducir o incluso de conocer el entorno yo creo que vamos tenemos un porcentaje bastante alto de de la guerra ganada ¿no? el tema de ser conscientes ya no solo con el tema de los recursos sino también con el tema de la de la biodiversidad que nos rodea en Canarias que son un punto pues tan importante en el planeta Nos pregunta Candelaria González ¿qué opinamos sobre cambio climático y nuestro patrimonio cultural en Canarias? No sé muy bien a qué se refiere ¿Javi? Yo una una cosa que me quedo con las ganas de responder a la pregunta anterior que es con lo de con lo de una acción una recomendación para reducir para ser más sostenible a mí hay una que lo estamos intentando promover un montón porque es muy sencilla no tiene ningún tipo de coste y tiene un impacto dramático que es el cambiarte cambiar tu proveedor de electricidad a uno de 100% renovable que te cuesta igual o menos y estás y estás presionando directamente para aumentar la 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 velocidad de la transición de la transición energética y es una cosa que es un clic no tiene que venir nadie a tu casa te cambias de hay un montón de cooperativas o de empresas que te lo que te lo pueden ofrecer en internet y dejas de quemar carbón de quemar gas natural de de producir pérdidos nucleares en tu en tu día a día y y luego apuntar también que una de las otra de las cosas bueno aparte de los de producir el consumo de carne los productos de proximidad y de temporada y todas estas cosas la importancia que tiene hablar de la crisis climática y de la crisis de y de la crisis ecológica y ya que los medios no lo no nos lo ponen en portada como debería ocurrir no debería pasar eso pero pues la importancia de de decírselo a tus amigos a tus vecinos mira lo que ha salido mira lo que ha salido ahora mira lo que está pasando estamos en este punto para conseguir hacer un cambio de mentalidad porque en el momento en el que eres consciente del punto en el que estás se convierte automáticamente en tu prioridad número uno a nivel de consumo a nivel de voto y a nivel de acción y estamos viendo lo que esa toma de conciencia es capaz de conseguir en países europeos como Alemania o Francia que de repente las encuestas empiezan a reflejar un auge de los partidos verdes eso gira el espectro político hacia el ecologismo de forma dramática porque de repente dicen todos los partidos dicen oye ofrecemos aquí una buena remesa de legislación ambiciosa ecologista o nos quedamos sin el electorado y esa es una forma muy efectiva y muy dramática de usar nuestro poder como ciudadanos bueno yo sobre nuestro patrimonio en Canarias al final por ejemplo el patrimonio submarino de Canarias que también es muy importante pues evidentemente está altamente afectado por las condiciones del mar un mar que se está acidificando continuamente donde pueden haber floraciones masivas de ciertas especies además donde el aumento de temperatura tiene un digamos una repercusión importante en las estructuras pues afecta directamente pero si luego eso además lo llevamos a tierra y lo unimos no solo a cambio climático sino lo unimos también a contaminación pues evidentemente hay parte de nuestro patrimonio que se ve altamente afectado al final el cambio climático digamos que es un gran paraguas que engloba debajo a prácticamente todo lo que conocemos y eso digamos que es el caldo de cultivo perfecto si no hacemos las cosas bien para que lo que conocemos se vea siempre afectado es importante siempre diferenciar bien cambio climático como tal y luego las diferentes cuestiones como decía Yanira antes de sostenibilidad porque al final tendemos a mezclar muchas veces conceptos y eso va en línea con la pregunta anterior también y eso en los planes educativos en la educación en las acciones que se hagan en clase hay que dejarlo bien claro de ahí la importancia de una divulgación correcta veraz rigurosa y luego lo que decía tener al final lo que tenemos que cambiar son nuestros hábitos está demostrado que los hábitos que han tenido las generaciones anteriores a nosotros no eran los correctos lo que hay que cambiar es esos hábitos diarios desde reducir prácticamente todo en el ritmo de vida que llevamos a cambiar nuestros hábitos es que antes la gente era capaz de coger el coche para ir a comprar 200 metros eso hoy prácticamente es impensable para la gran mayoría y si hablamos en términos de contaminación yo no sé pero yo no soy tan mayor todavía pero hace 20 años la gente tiraba el cenicero en el semáforo eso hoy es impensable y eso tiene unos impactos en contaminación espectaculares que hoy son impensables hoy seguimos teniendo otros grandes problemas con las colillas de cigarros ¿verdad? pero para que vean como la sociedad también va cambiando a través de esos hábitos educativos ahora lo que hay que hacer es tener armonización en esos hábitos y en esos planes educativos Yanira ¿querías comentar algo? Sí, bueno a mí la pregunta está del patrimonio cultural pues y más en estos días me ha gustado que la haga porque precisamente Canarias en concreto es una región que tiene un patrimonio cultural brutal y mucho de ser patrimonio muchas veces ligado a arquitectura tradicional o sistemas de cultivo tradicional como puede ser lo que dije antes las avias las aéreas etcétera está todo ligado a los recursos naturales es decir hay una vinculación entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural que es imposible de desvincular ¿no? entonces creo que y esto también Javier sabrá mucho que la comunicación especialmente la comunicación visual es muy importante para dar a conocer ese patrimonio cultural y natural de zonas como Canarias y en Canarias contamos con con importantes medios para llevarlo a cabo ¿no? yo creo que debemos estar muy orgullosos de contar con el FICMEC el Festival Internacional de Cine Medio Ambiental de Canarias consolidado hace meses de 20 años el primer festival de cine internacional de medio ambiente de España aquí en Canarias y bueno y nosotros ahora en Fuerteventura Abanfuera ha sido promotor de una pequeña porque tenemos que llamarla así muestra de cine medioambiental que justamente finaliza hoy donde precisamente estamos mostrando ese patrimonio natural y cultural un cortometraje como el médico que hablaba de la historia del médico de los porteros de Fuerteventura donde se vincula ese paisaje con ese patrimonio y estamos llegando y estamos transmitiendo a través de la producción audiovisual entonces también súper importante utilizar esos recursos para tratar este tipo de temas también nos preguntan ¿es posible una vida cero waste? ¿es misión imposible esquivar residuos injustificados en el súper y imagino ahora también con la pandemia pues algo que también estaban comentando ustedes ¿quién se lanza? vale pues yo creo fielmente que sí que sí que se puede hacer es cierto que lo más fácil es dejarnos ir a vamos a decir a la tentación por decirlo de alguna manera a lo rápido a lo fácil a ir al supermercado de aquí al lado y y comprar todo pues lleno de extra envoltorios un poco hablando también con lo enlazando con la pregunta anterior del patrimonio de Canarias pensemos que hasta hace nada mis abuelos no utilizaban nada ningún envoltorio de los que nosotros podemos utilizar hoy en día para ir a hacer la compra una cesta de 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 alambre para para ir a recoger los huevos la leche el agua en envases de vidrio que eran retornables entonces por qué debemos ir a un supermercado a pues hacer una compra de una ensalada con los tomates ya envueltos o la ensalada picada y dentro de un paquete yo creo realmente que si si nos empezamos un pelín incluso podríamos volver a reactivar lo que hablábamos antes ¿no? un poco el tema de la de la economía en canarias que sería pues la economía tradicional y podemos ir a mercados directamente agricultores nosotros aquí solemos hacer también los fines de semana ir al mercado de del agricultor y ahí nadie está obligado a a comprar nada que no o sea que viene ya envuelto te puedes llevar tus propios envoltorios o recipientes para llevarlo ¿cuántas veces encontramos no sé encontré a mi abuela haciendo no la compra pero sí yendo de un lugar a otro con cestas de de mimbre incluso ¿no? entonces yo creo que la respuesta de si es posible creo que sí quizás un poco como se hablaba antes del tema de cambiar los hábitos y y haciendo un poco yo creo que al principio sería la parte más difícil que sería hacer ese cambio hacer ese clic y yo creo que ya todo lo demás sería viene rodado Ariadne ¿tú crees que es posible? Totalmente o sea yo soy un idealista en la línea de Teneri evidentemente y esto también va con lo que decía antes ¿no? lo que antes hacían nuestros abuelos y abuelas hoy lo llamamos economía circular porque queda mejor ¿no? la palabra pero al final tiene que ser un sistema armonizado en el sentido de es verdad que la Canarias de hoy no es la Canaria hace 40 años hoy tenemos 2 millones de habitantes lo que tenemos que hacer es reducir al máximo y cambiar nuestros hábitos y aquella fracción que se genera de residuos tiene que estar totalmente incluida en una estrategia de economía circular de tal forma que hayan empresas y esa es una de los mecanismos para diversificar la economía de Canarias empresas que eso que consideramos hoy un residuo sea un recurso y se cambie no simplemente que se traslade a otras regiones de España o de Europa sino que aquí en Canarias seamos capaces de hacerlo porque somos capaces y si no somos capaces de hacerlo en un tipo de residuos concretos donde tenemos volumen de negocio formemos a la gente para hacerlo porque esa es la única manera de cambiar el modelo social y económico por lo tanto evidentemente yo creo que sí y que aquellas fracciones que no seamos capaces de digamos reciclar en casa si las podemos separar adecuadamente y detrás tiene que haber una industria totalmente adaptada para que eso se minimice al máximo como residuo Yanira quería comentar algo sobre Sí, nada básicamente eso lo que está hablando Aridane por supuesto esa valorización de los residuos de las fracciones que no podemos darle un uso directo a los ciudadanos y también yo creo que en el día a día en Canarias porque nosotros seguimos estos directorios de sostenibilidad que se van creando la cantidad de pequeños comercios de productos a granel o productos biodegradables desde productos de limpieza cosmética que fue como lo pionero pero ya nos podemos encontrar sobre todo en Tenerife un montón de pequeños comercios donde podemos comprar los productos totalmente a granel y productos cada vez más sostenibles en ese proceso de economía circular que estábamos hablando antes Javi cuando quieras pon ahí ah bueno no sé a mí hay una hay una cosa en esto de lo de los residuos que es verdad que nosotros como consumidores tenemos la capacidad en ciertos casos no siempre de elegir porque luego hay veces que van al supermercado a hacer la compra no quieres comprar plástico o sea a veces es que es imposible o sea que por mucho que quieras es verdad que luego hay en algunos sitios en otros no hay hay tiendas a granel eh mercados 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 más pequeños en los que no hay tanto plástico y todo esto pero que hay una dimensión que es legislativa que es de modelo es decir que hay que es de eh como demonios es legal eh que lo de las monodosis de café envueltas en papel de aluminio es decir que cada vez que te tomes un café que es un residuo de aluminio que va al mundo es decir por cada café es que es una cosa y eso eso como un ejemplo el sobre envasado de la fruta de la verdura de todos los productos eh la no la no puesta en marcha de un sistema de depósito de 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 envases de de envases retornables como el que hay en Alemania o en muchos otros países que funcionan estupendamente que se devuelve el casco se limpia y se vuelve a llenar y no hace falta ni reciclar y que además tienen un insito en cuanto a la recogida infinitamente mayor que el que tenemos aquí del 99% que tienen allí porque les devuelven el dinero al devolver el casco a los a los ciudadanos y entonces el que se queda por ahí hay gente que se dedica a recogerlo para ganarse unos dineros eh las botellas que se quedan por la playa o por lo que sea es decir que hay una dimensión que es legislativa de no se puede sobre envasar eh no se puede eh utilizar el plástico de un solo uso salvo en situaciones contadísimas que a los que para los ciudadanos no sea una misión imposible eh hacer la compra sin tanto residuo que es verdad que nosotros tenemos que empujar pero que el gobierno desde luego tiene que responder porque eh también en referencia a la pregunta sobre el patrimonio el patrimonio que estamos dejando a nuestros hijos es de vergüenza absoluta el todos los males llenos de de plástico que van a estar ahí durante siglos ¿no? eso es algo que un gobierno tiene que cogerla por los cuernos yo yo iba a ir en en esa línea ¿no? al final esto de tener una estrategia armonizada de economía circular que minimice también los residuos etcétera tiene una parte muy importante que es burocrática y legislativa al final y cada vez que participo en algún foro de este tipo ya sea a nivel europeo o a nivel regional lo digo las normas hay que hacerlas y hay que cumplirlas y si queremos que no hayan plásticos o sobre envasados hay que sacar una ley y al final hay que cumplirla y hacer que se cumpla esa ley y si queremos tener de verdad industrias que atiendan a los residuos que más problemas generan hoy en Canarias que son tres tipos son por un lado construcción y demolición por otro lado la materia orgánica aunque parezca increíble la materia orgánica que es un recurso esencial es un problema hoy en materia de residuos en Canarias y por otro lado los textiles luego evidentemente también es un problema los plásticos pero no por peso sino por volumen porque el plástico al final la legislación europea establece los problemas por peso y no por volumen y los plásticos son un problema por volumen y por los impactos que genera evidentemente en los ecosistemas pero atendiendo y utilizando esos cuatro ejes lo que tenemos que hacer es fomentar a través de leyes y normas que eso no sea un residuo y que se fomente en Canarias industrias para hacer frente a ese tipo de materiales de tal forma que yo puedo entender evidentemente la parte empresarial por el otro lado que diga oye es que yo no puedo montar una empresa cualquier persona un emprendedor una emprendedora yo no puedo montar una empresa si no tengo el volumen de negocio necesario para eso están las normas para hacer que pues por ejemplo hay un paraguas fiscal y que entienda que Canarias como región puede tratar sus residuos etcétera etcétera se produce el residuo pero si no tienes esa posibilidad lo que no puedes hacer es fomentar que eso vaya a un vertedero nos preguntan también Abel si algo ha demostrado esta pandemia es la fragilidad y dependencia que tenemos en Canarias con el turismo así que ¿cómo debe afrontar esta actividad o sea el turismo los futuros escenarios climáticos de Canarias el turismo sostenible ese del que se habla muchas veces desde las administraciones Canarias Ateneri Pues sinceramente desgraciadamente hay muchísima gente en Canarias que vivía o vamos a decir sobrevivía del turismo que nos llega en masa debemos dejar de vivir del turismo yo creo que en realidad lo que debe hacer Canarias es cambiar ese modelo de turismo que es el que nos estaba vamos de lo que llevábamos teniendo hasta ahora ese turismo en masa ese turismo bueno es que es increíble por ejemplo el gasto de agua que que tienen ¿no? todos estos sistemas hoteleros en sobre todo suele ser en el sur de las islas hablo aquí en Tenerife o también pienso en Gran Canaria y vamos o sea ese turismo de masa ese turismo de derroche yo creo que es lo que deberíamos ir cambiando hay muchas empresas en Canarias también que han sido que han creído en un modelo diferente empresas incluso de turismo activo que han ido cambiando y se han pasado vamos a decirlo así o se han creado como turismo sostenible o turismo activo incluso más sostenible que el que teníamos yo creo que eso es lo que deberíamos fomentar no lo que llevábamos teniendo teniendo hasta ahora porque básicamente no podemos pedir no podemos estar de familias agricultores con problemas con el tema del agua haciendo jeroglíficos a ver cómo podemos llegar hasta final de mes con lo que tenemos que regar con lo que tenemos que cultivar y que luego haya una parte de Canarias que viva al margen de este problema hablo del agua porque fue lo primero que me vino pero vamos puede ser de los residuos y demás y que vamos que tenemos ese derroche y esa poca sostenibilidad por decirlo así en esta parte así que sí deberíamos ir ya cambiando este modelo de turismo en más Javi crees que con con esto de la pandemia a lo mejor se ha cambiado un poco ya ese parecer o cómo lo ves pues es difícil saber hasta qué punto hasta qué punto están cambiando la opinión pública y todo esto pero desde luego luego para el sector turístico en concreto el canario que depende tanto de la playa y de todo esto pues si lo miras a largo plazo las predicciones que hay con respecto a la subida del nivel del mar si no se llegan a los objetivos de grado y medio o de dos grados hay algunos que asustan y mucho y para una región como Canarias que está tan ligada al mar puede ser algo verdaderamente dramático luego hay una hay una oportunidad también en esto de la en esto de la crisis climática que a la vez es una oportunidad para reinventarse como sociedad y como economía que creo que España tiene una sobredependencia del turismo es algo que nadie creo que nieve que deberíamos nadie dice tampoco de abandonar el turismo pero no depender tan absolutamente como dependemos de ese sector por ejemplo en todas las costeras hay algunos proyectos incipientes de cultivo de macroalgas laminarias a gran escala que son un subidero de carbono que por metro cuadrado es mucho más eficiente que una silva tropical y se están empezando a dar usos industriales a esas algas tanto para crear pienso para pienso para los para los animales para los animales de ganado como para como 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 para crear comida para las personas incluso para crear bioplásticos a través de ese tipo de algas que son totalmente biodegradables es decir en esa dirección creo que tanto Canarias como España tienen muchos horizontes muchas oportunidades para aprovechar esta crisis para aprovechar también estos fondos de recuperación que están llegando para transformar el modelo productivo hacerlo más sostenible llegar a los objetivos de reducción de emisiones y diversificar la economía y tratar el siglo XXI pues como se merece yo se me permiten el modelo turístico o sea no voy a ser yo quien lo descubra al final ese movimiento de masas o el turismo de masas que se ha generado en Canarias básicamente ha sobrevivido hasta ahora por los grandes problemas que había en el norte de África al final los turistas venían aquí por la inseguridad que les daba a otros sitios evidentemente eso tiene que cambiar tiene que cambiar porque en un modelo de desarrollo sostenible hay que buscar el consenso entre economía pero también entre el bienestar tanto de los ecosistemas como de las personas y Canarias tiene ahora una oportunidad única eso hablando como modelo turístico porque luego hablar de empresas turísticas es complejo porque en Canarias hay empresas que son digamos relevantes a nivel internacional por usar entalpía energía de baja entalpía para no consumir energía hay empresas turísticas tanto en Tenerife como en Gran Canaria que tienen su propio sistema de reutilización de aguas regeneradas hay empresas individuales que sí que han ido cambiando su modelo ¿por qué? porque evidentemente los datos económicos están y el binomio cambio climático y turismo o economía circular turismo ahí están lo que refleja es que lo que tenemos que ofrecer no es cantidad es calidad porque desde que la economía en otros lugares vuelva a su cauce nosotros dejaremos de tener esos turistas lo que tienes que tener es calidad para que puedas asegurar el bienestar de los ecosistemas de Canarias y de la sociedad canaria eso por un lado pero luego por otro lado evidentemente volvemos a lo de antes lo que tenemos que tener es un marco legislativo que sostenga ese cambio si queremos diversificar realmente la economía de Canarias a través del conocimiento de la IMAG lo que tenemos que tener es un marco normativo que te permita que un grupo de ingenieros pues pueda aprobar un aerogenerador y no pedir permisos a un año vista o por ejemplo que si quieres eres emprendedor o emprendedora y quieres montar una empresa en un determinado sector eso no te ocupe solo la parte burocrática meses y meses y así hay un montón de casos entonces al final digamos que esto tiene que venir con un entramado o sea los cambios que la sociedad necesita para ser más sostenible no son cambios solo aislados tienen que ser armonizados y tienen que estar armonizados por alguien primero un gobierno regional luego los cabildos insulares los ayuntamientos y siempre considerando que al final y en el centro de todas esas acciones tienen que estar las personas porque si no la realidad es que es imposible tú no puedes cambiar y eso a mí me cuesta decirlo pero es la realidad y la pandemia nos ha puesto en ese escenario y es ¿podemos cambiar nuestro sistema económico y diversificarlo de aquí a dos años vistas? no no y esa es la realidad el 40% de Canarias ahora mismo está en una situación complicada por la pandemia pero es que un montón de miles de personajes están ligadas directa e indirectamente al turismo porque hace dos días escuchaba a los agricultores decir que toda su cosecha se va al traste porque era para el turismo pero queremos cambiar ese modelo a un modelo de kilómetro cero etcétera etcétera todo eso se tiene que hacer pero para eso hay que hacerlo a un tiempo largo y sobre todo donde no hayan colores políticos ningún cambio de modelo a diversificar la economía va a depender de cuatro años donde en el mejor de los casos tienes un gobierno y que a lo mejor no es el mismo en los siguientes cuatro años y que cambia el modelo para eso tiene que haber una estrategia vamos a llamarla de compromiso un pacto canario por el desarrollo o como lo queramos llamar que en eso son mejores otras personas que yo la verdad porque yo mis ideas son un poco extrañas por poner nombres pero si no conseguimos que haya un compromiso a 10, 15, 20 o 30 años la realidad es que va a pasar lo mismo que en la educación que cada vez que hay un gobierno de un color se cambia el pacto educativo y por lo tanto si se cambia el modelo económico tú en cuatro años le gusta a quien le guste no puedes cambiar el sistema socioeconómico de ninguna región yo creo que aquí además todo está muy ligado con la IMAX de Magi al final tú lo has mencionado así un poco por encima pero lo cierto es que los investigadores al final son los que lo hablábamos también al principio del debate los que están hablando sin que nadie los escuche y no sé en qué situación se encuentran los investigadores en Canarias si se sienten un poco abandonados en ese sentido de que falten recursos y que falten pues tantos recursos económicos como materiales para realizar vuestra labor si me lo preguntas a mí directamente evidentemente al final Canarias tiene un montón de talento tiene un montón de investigadores investigadoras que no lo digo yo sino lo pueden ver en cualquiera de sus currículums que son investigadores internacionales en grupos internacionales que están metidos en grandes proyectos en grandes programas internacionales pero luego no tienes dinero para contratar investigadores jóvenes luego es imposible tener a gente trabajando en el laboratorio por todos los grandes problemas de financiación que hay y luego ya por un lado evidentemente hay muchos sitios donde tenemos las infraestructuras muy chulas además de última generación vacías con edificios sin llenar de personas y si nos vamos por ejemplo al océano que es la rama evidentemente que yo más conozco pues curiosamente Canarias es la única región con centros y con comunidad investigadora marina que no tiene un barco sonográfico en España o sea tú imagínate cómo puedes estudiar medicina o cómo quieres hablar de economía azul del desarrollo tecnológico marino o de buscar energías marinas cómo puedes hacer esto sin tener un barco es como si un médico quisiera operar sin tener un quirófano es imposible y eso al final España lamentablemente pues ha sido uno de los países europeos donde no se ha apostado por la imagen históricamente y al final es una cuestión tan sencilla como invertir es invertir al final en personas yo estuve cinco años investigando en Francia como postdoc y conozco un montón de investigadores que han estado por ahí y todos o la mayoría son bien recibidos creamos valor pero luego no somos capaces de darle sustento ni económico ni material muchas veces nos pregunta por aquí Mr. Puncha cómo desmitificamos en relación a lo que hablábamos hace un tiempo cómo desmitificábamos que todo lo que reciclamos finalmente se junta o es cierto estamos vendiendo nuestra basura a quién nos pregunta Mr. Puncha ¿alguien se anima a responder a Mr. Puncha? Bueno, yo no, no, venga no, no, venga vale bueno, yo me siento un poco identificada porque al principio de mi carrera profesional estuve mucho tiempo trabajando como educadora ambiental precisamente en temas de residuos y proyectos de participación ciudadana en residuos son tantos los mitos en base a la gestión de residuos pero es que realmente hay que entender que la gestión de residuos en España es muy diferente y muy compleja o sea tenemos una ley de residuos que hace de marco pero después eso cuando baja a los diferentes lugares a veces provincias a veces comunidades autónomas en las islas a veces cabildos a veces ayuntamientos pues la gestión es diferente porque en algunos casos pues está licitada está subcontratada y por un lado tenemos generalmente el orgánico y por otro lado tenemos las fracciones de residuos de separación ¿no? entonces y ya se complica más aún cuando esta fracción la llevan diferentes empresas entonces que evidentemente se recicla sí y yo apuesto por ello que hay veces y hay momentos en los que se han cometido errores por partes de personas porque son personas las que al fin y al cabo están trabajando que muchas veces son operarios que toman decisiones que no les corresponden o que hay gestores que no toman decisiones que sean adecuadas pues que después repercuten en una mala imagen sí pero ¿cómo desmitificarlo? enseñándolo totalmente o sea yendo a enseñar cómo funciona el complejo ambiental cómo es la llegada de los camiones yo me pegué un añito yendo a enseñar Valdemigómez en mi etapa en Madrid y es la única manera yo creo de que de que se conozca el proceso y se vea cómo funciona es que no no hay otra opción bueno yo iba a ir a la misma línea que Yanira o sea educación por un lado porque al final hay que conocer de verdad y con rigor cómo funciona el sistema como decía Javier antes el sistema en Alemania ponía de ejemplo pero es que la ley en España es totalmente distinta al sistema alemán hay que cambiar la ley y ahí vamos a lo que íbamos antes ¿no? el compromiso legislativo que tiene que haber pero luego también al final es transparencia es conocimiento y transparencia si queremos enseñar cómo funciona abramos las puertas o sea no hay nada que esconder y aquello que se hace mal pues enseñándolo tenemos que hacerlo bien y así la única manera de cambiar el sistema es siendo transparente bueno chicos me dicen por el pinganillo que se nos acaba el tiempo ha sido muy interesante todo esto hemos sacado muchas cosas pero me gustaría antes de acabar que cada uno pues nos dijera una breve conclusión de un minutito como les tengo así en la pantalla voy a empezar por Javier después Aridana luego Teneri y finaliza Yanira si les parece bien ¿vale? venga Javier nada pues muchas gracias a a la organización y a todos los participantes porque ha sido un debate estupendo y súper enriquecedor y la verdad que súper a gusto y me ha encantado participar y nada pues como cierre para mí pues trasladar el mensaje de optimismo y de compromiso necesario que hace falta porque estamos ciertamente en una situación muy límite muy dramática en la que por un lado estamos muy al límite y por otro lado están empezando a pasar cosas que hacen pensar en que hay razones para ser optimistas si nos comprometemos y si empujamos lo suficiente todos y cada uno de nosotros y nada pues un mensaje de el 2021 vamos a pedir bueno yo por mi parte primero agradecerles evidentemente la invitación porque me lo he pasado genial y aquí estaría ahora con ustedes y luego lanzar un mensaje positivo al final el cambio climático el COVID todos los problemas ambientales que tenemos son un problema pero nos deja grandes oportunidades oportunidades para emprender oportunidades para participar y ahí me gustaría hacer hincapié hay que fomentar la participación de la ciudadanía solo a través de nuestra participación podemos cambiar el sistema y pero hay que ser positivos el planeta pues evidentemente ha sufrido grandes cambios por culpa nuestra pero también está a nuestra mano revertir ese cambio y cada cambio que hagamos por muy pequeño que sea cada cambio de hábito que logremos es algo que sumamos y verlo siempre en positivo y no en negativo ver que cada pequeño paso que demos es un paso y no que porque sea pequeño no lo demos así que evidentemente pues lanzar también el mensaje de a las administraciones si nos escuchan que el modelo solo se cambia invirtiendo en personas Genial a Tenerife como todos dar las gracias a la organización estoy muy encantada de haber podido compartir este pequeño debate y también quiero pues acabar con un mensaje de positividad y más o menos englobarlo todo a la parte que me toca a mí ahora como como divulgadora y es que a todos aquellos que que tenemos nuestra mano la herramienta y todas esas personas que trabajan en la ciencia y y que tengan toda esta información que que la divulguen que lo hagan de manera clara atractiva sobre todo ¿no? para que llegue al resto de de la sociedad porque lo que a mí me ha dejado clara a la gente es que realmente no no rechazan esta información sino que realmente están súper felices de de aceptar las realidades cuando les llega de una manera de una manera buena como decimos nosotros en nuestra marca que se llama Ocotea nuestra premisa es que hay que conocer para valorar y valorar para conservar y eso yo creo que se podría llevar a todos los ámbitos de lo que hemos estado hablando hoy aquí y cierra Yanira pues gracias Verónica gracias a todos los compañeros ha sido un espacio maravilloso y a mí me gustaría finalizar un poco como comencé ¿no? que los jóvenes tenemos un poder sacudir el presente para construir el futuro que si no ejercemos ese poder lo iremos perdiendo ganarán fuerza aquellos que se benefician de una juventud instruida y que no queremos jóvenes instruidos queremos jóvenes que sean valientes capaces de liderar capaces de enfrentarse a desafíos de inspirar a otras personas de creer de empoderarse y sobre todo que cumplan sueños que en definitiva trabajen pues en diseñar el mundo de hoy y del mañana Pues con estos mensajes positivos y de empoderamiento para los jóvenes nosotros los jóvenes les despido a todos muchísimas gracias por haber participado espero que les deseo lo mejor para el resto de su carrera y espero pues verles en más situaciones porque esto es un tema que hay que seguiremos hablando no seguro gracias 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 a todos hasta luego no seguro ¡Gracias!